El vale de descuento GLP es un cupón de descuento que se entrega a las familias vulnerables que cumplen ciertos criterios de focalización, que actualmente está en un valor de 25 soles. ¿Qué hace la persona beneficiaria, habiendo pasado los criterios de focalización, es utilizar este cupón de descuento acercándose a un agente autorizado para que en la compra de un balón pueda ser descontado este monto? Está en nuestros estudios Juan Carlos Buleje, que es un especialista del Fondo de Inclusión Social Energética, como se llama, el FICE, y el FICE tiene un vale para GLP, para gas licuado de petróleo. ¿Por qué no nos explica? Bienvenido, en primer lugar. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona primero el FICE, para que la gente entienda el concepto? El Fondo de Inclusión Social Energético es una iniciativa del Estado desde el año 2012. Busca lo que es el acceso universal a la energía para que más peruanos puedan acceder a una energía eficiente. Dentro de sus programas está el tema de la masificación de gas natural, está el tema del acceso al GLP, de lo que es lo que vamos a hablar ahora. El vale de descuento GLP es un cupón de descuento que se entrega a las familias vulnerables, que cumplen ciertos criterios de focalización, que actualmente está en un valor de 25 soles. ¿Qué hace la persona beneficiaria, habiendo pasado los criterios de focalización? Es utilizar este cupón de descuento acercándose a un agente autorizado para que en la compra de un balón pueda ser descontado este monto. ¿Y cómo te llega? ¿Te envían a tu casa? ¿Cómo tienes acceso físicamente al bono? A ver, tenemos dos tipos de beneficiarios. Los que cuentan con suministro de energía eléctrica y los que no cuentan con suministro de energía eléctrica. Los que cuentan con suministro de energía eléctrica, el cupón les llega junto con el recibo de luz. Mensualmente les llega un cupón, perdón, un código por el cual puede ser utilizado. Los que no tienen suministro de energía eléctrica, que también son beneficiarios, pueden ellos recabarlo en la empresa eléctrica. Es preciso señalar que la operativización de esta entrega del vale se hace a través de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, 25 a nivel nacional. Por ejemplo, en Lima están las dos empresas que conocemos y en provincia las otras 23. Ahora, cuando usted dice que hay gente que no tiene acceso a energía eléctrica, ¿cómo son las estadísticas? O sea, ¿cuánta gente no tiene en este momento acceso a energía eléctrica? A ver, es un tema que en el FICE, si bien no lo administramos, pero tenemos conocimiento que los niveles de electrificación son altos a nivel nacional. Es un dato que no manejamos, pero sí hemos visto. Tenemos un programa, si me permite, también dentro del FICE, que se llama Electricidad al Toque. ¿Qué cosa es Electricidad al Toque? Para aquellas familias en las cuales hay acceso de redes de electricidad y por cuestiones económicas no pueden pagar la conexión, lo que hace el FICE es pagar la conexión, subsidiar la conexión y para que pueda tener la energía. Eso es lo que también está haciendo. Eso existe. Es decir, una familia que no tiene en este momento energía eléctrica y no tiene dinero para pagar la conexión. Podría acceder. Puede acceder y el FICE le financia la instalación de la conexión. Ya el pago de la energía lo hace la propia familia. Pero también esa familia, si es de escasos recursos, puede acceder a un bono por el que paga menos por la energía, ¿no es verdad? Así es, así es. A ver, el gobierno también ha emitido algunos, digamos, bonos para el tema de electricidad, pero que fueron de acuerdo a unos decretos de urgencia que se dieron en su momento. También el FICE tiene dentro de los programas un subsidio que se llama Mecanismo de Compensación de Tarifa Eléctrica Residencial. ¿Qué es esto? En las zonas más alejadas del país, el precio de la electricidad es un poco más caro por temas técnicos de transportar la energía. Entonces, se estima, digamos, una tarifa referencial para todos y los lugares en los cuales las tarifas es superior a esta tarifa estándar, por así decirlo. El FICE cubre la diferencia. Así es. Se asigna anualmente 180 millones para este FIC. Ahora, en el caso del cupón, es un cupón mensual, ¿no es cierto? Así es. Que llega con el recibo eléctrico. Ya aclaró usted que si uno no tiene electricidad puede ir a la empresa eléctrica de su distrito a pedir el bono y debería aparecer en el registro, ¿no es cierto? ¿O simplemente con qué? Con el DNI. A ver, hay ciertos criterios de focalización, ¿no? Como en toda intervención pública, ¿no? Uno de ellos es, primero, tener cocina GLP. Segundo, que los ingresos no sean superiores a 19.900 anuales. Hacen un cotejo reniec para ver el tema de la identificación. Se verifica algunas condiciones de vulnerabilidad de la vivienda, que es por lo cual la empresa eléctrica va al campo. Y si tuviese energía eléctrica, hay un umbral de consumo, digamos, máximo para que no puedan, perdón, para poder recibirlo, ¿no? Justamente ese es el motivo de la visita, de poder difundir a la población, que este umbral, antes de 42 kilowatts, ahora se ha incrementado a 70 kilowatts. Eso va a permitir que... O sea, las personas que consuman 70 kilowatts o menos, tienen derecho a acceder a este bono. Así es. ¿Y de cuánto es el bono? El bono es de 25 soles, de 25 soles mensualmente. En el caso, si saltamos al tema de los... Me había olvidado decir, en el caso de los que no tienen electricidad, el cupón de descuento o el código de descuento, también puede ser enviado por mensaje de texto SMS. No estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de mensaje de texto SMS. SMS, para que tengan acceso a todos los celulares. Así es, no es necesario tener un smartphone. Hasta el más básico. Así es. Esto es para todo el país. Es para todo el país. Tenemos en mayo registrado 994 mil beneficiarios. ¡Exitosa! Incluyen viviendas, y esa es la otra parte, incluyen también instituciones de apoyo alimentario. Entiéndase, comedores populares del programa de compensación alimentaria, las ollas comunes. Las ollas comunes. Y los colegios, donde hay comedores, los colegios del programa Cali Warma, ¿no? Ellos en... Ahora, esto va con un... Es decir, te llega todos los meses, te llega, no es cierto, pero la mayor parte de la gente tiene acceso a la electricidad, te llega con el recibo cada mes, ahí te llega un código, tú con ese simple código vas a cualquier distribuidor autorizado de gas y te tienen que descontar 25 soles de lo que tú vas a pagar. Así es, así es. No es que tú pagas y después recuperas los... No, no. No, no. De lo que cuesta el balón, si cuesta 55 soles, tú pagas 40, o sea, pagas cuánto? 30. 30, ¿no? Así es. Sí, sí. O sea, te descuentan automáticamente los 25 soles. Y eso obligatorio que lo haga. A ver. Es decir, no puede haber alguien que te diga, no, yo no, acá no recibimos bonos de pise. A ver, para poder llevar el control se utiliza un sistema de banca celular, pero para ello los agentes autorizados por Ocinarmi, que es la entidad quien le da la, digamos, la licencia para poder comercializar, tienen que firmar convenio con las empresas de distribución eléctrica. O sea, no todos los vendedores, porque conocemos que hay cierto nivel de informalidad en la venta de los balones GLP, solo los formales y que cuenten con registro hidrocarburos, así se llama el documento, vigente, y que hayan firmado convenio con las empresas de distribución eléctrica. Estas son las empresas que van a poder recibir los cupones de descuento, ¿no? Sí, tenemos que ir a la pausa. Y yo no sé, de repente es posible que alguna gente tenga consultas de cómo hacer, ¿no? Tal vez la principal dificultad es esta de la informalidad, que muchas veces se abastece de balones de gas cercanos a sus distribuidas cercanas y probablemente esos lugares cercanos no estén en el registro, ¿no? O sea, y eso va a plantear algún nivel de dificultad, pero en fin. Cualquier consulta que los oyentes, televidentes y seguidores en las redes tengan, la vamos a resolver en el 940-800-800, 940-800-800 tras la pausa. Estamos en exitosa, la voz que integra el Perú 95.5 de la FM Lima. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Y estamos conversando sobre el tema de los bonos FICE. Está con nosotros el Vale FICE, para ser más preciso, de 25 soles. Está con nosotros Juan Carlos Buleje, especialista del Fondo de Inclusión Social Eléctrico, energético, perdón, para explicar. Nosotros tenemos, entiendo, llamadas en la línea. Estamos en el... ¿Dónde estamos, señora Magariño? En el 940-800-800, en el 940, y en el 251-9422 también, por supuesto. Tenemos una primera llamada, una primera consulta. Adelante, escuchamos. Muy buenos días. Aló, muy buenos días, señor Lucar. Quisiera hacerle una preguntita a su invitado. El motivo por el cual no se envasa el gas natural en los balones para uso doméstico. Supongo que debe haber muchas trabas, pero si el gobierno se lo propone, lo podrían hacer, ¿no? A ver, esa era mi consulta. Gracias, buen día. Sí, perdón, pero no lo pudimos escuchar bien, porque si nos pudieran poner, por favor, volumen acá en el estudio. No, lamentablemente no pudimos escuchar claramente, ¿no? Pero vale la pena. Tenemos otra llamada, ¿no? Ah, sí. ¿Podría repetir su interrogante, su pregunta, por favor? Buenos días, adelante. Aló. Sí, sí, ahora sí lo escuchamos. Aló, buenos días. Sí. Ah, ya, gracias. Mi inquietud era que preguntarle a su invitado el motivo por el cual no se envasa GN, gas natural, en balones para uso doméstico, a competir con lo de GLP. Sí, supongo que debe haber algunas normativas o trabas, pero sería una solución, me parece, ¿no? Muchas gracias por su pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Sí, hay temas técnicos, también se están evaluando, digamos, condiciones, no solo el tema de vender a través de los comercializadores los balones de GLP, sino que de repente puedan llevarse pequeñas, digamos, envasadoras a provincia. Es un estudio que se ha realizado en el ministerio en el cual una población específica puede hacer el reabastecimiento de sus balones, ¿no? Cumpliendo ciertas condiciones técnicas, ¿no? Se está evaluando, ¿no? Se está evaluando. Pero, pero, ¿de qué, de gas? Porque lo que dice el señor es gas natural. Sí, el gas natural no se puede llevar todavía a... No se puede pasar, tiene que ser a través de... De los ductos. De los ductos, de tuberías, ¿no es cierto? Así es, ¿no? De acuerdo. Tenemos otra llamada en la línea. Adelante, escuchamos. Buenos días. Buenos días. Sí, la escuchamos. ¿Cómo está, señor? Quisiera hacerle las consultas. Mire, yo vivo en una casa de tres pisos que ha estado y sigue en litigio. Teníamos un medidor que era para todo el inmueble que, pues, mis familiares, utilizando documentos falsos y leguleyadas en Ocinermín y en él, han sacado dos medidores nuevos y me han heredado, me han endosado su deuda, que ya la estoy luchando casi cinco años. Sin embargo, ellos tienen dos medidores y con lo mío lo han alterado con una dirección falsa que prácticamente en él solamente hace las lecturas al cálculo promediando años pasados. Y estoy en esa lucha total. Dígame, yo puedo, me puedo acoger a sacar, al igual que ellos lo han hecho, utilizando leguleyadas ellos, pero yo no, quiero sacar un medidor nuevo para mi casa. Yo tengo un hijo con discapacidad. Soy madre sola y estoy en extrema pobreza. Mi consumo debería ser cincuenta soles. Ocinermín me ha dado el silencio administrativo positivo, donde yo debo pagar solo sesenta o sesenta y cinco soles. Sí, señora, está claro. Hay un mecanismo para esto, ¿no es cierto? Sí, a ver, la señora está hablando sobre un tema de electricidad, ¿no? Lamentablemente el FICE no ve el tema de electricidad. Sin embargo, podría yo invitarla o sugerirle que se pueda comunicar con usted a mí, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, si ella acredita que puede funcionar el sistema ese e instalar, ¿cómo se llama, electricidad al toque? Sí, pero es siempre y cuando la vivienda no cuente con suministro de energía eléctrica, ¿no? De acuerdo, sí. De acuerdo. Tenemos otra llamada en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días, señor Andrés Lucar. Una gran consulta. Quisiera hacerle al señor que está entrevistando. Quisiera saber cómo pueden brindar el bono que acabo de escuchar hace un momento sobre lo que es energía, el descuento de veinticinco soles o treinta soles. ¿Cómo podrían dar ese bono sabiendo que la información actual de la población no está actualizada? Le pongo un gran ejemplo en mi caso. Yo tengo a mi padre que tiene casi sesenta y cinco años. En todo este tiempo de pandemia no ha recibido ni un bono. Él es una persona que trabaja independientemente. Así como mi padre, hay muchas personas que día a día no han recibido nada. Y ustedes van a... y el señor van a dar bonos sabiendo que la información de la población no está actualizada. Dígame, ¿cómo podrían dar el bono sabiendo que la información actual de la población no está actualizada? De acuerdo. Atención a la consulta del señor. El bono o el vale descuento ofice no es un... no es un bono de oficio. O sea, no significa que a la población de todo el Perú se le está otorgando el bono. Para ello, como indicaba en el bloque anterior, debe acercarse a cualquier oficina de las empresas de distribución eléctrica para que le hagan la evaluación correspondiente. Tiene que cumplir los criterios que había indicado hace un momento, que son el tener una cocina GLP, que los ingresos anuales sean menores a 19.900, que las condiciones de vulnerabilidad de la vivienda se cumplan y si es que tiene un suministro de energía eléctrica... Que el consumo sea hasta 70. Pero el consumo promedio de los 12 últimos meses. Podría por ahí de repente algún tema familiar y consumir más de 70, pero con los consumos anteriores no va a superar este promedio anual. Entonces, se puede acercar del señor o a los vecinos a quien él pueda dar aviso para que se acerque... Ahora, el bono o el vale este hay que solicitarlo. Así es. O sea, no es que el vale te lo entregan... Uno tiene que ir a hacer el trámite a la compañía eléctrica o a las oficinas de la empresa eléctrica más cercana a su domicilio. Así es. Ahí es donde se tramita este vale FISE. Es correcto. Ellos tienen el encargo de hacer las actividades de empadronamiento, las actividades de emisión del vale, poner a disposición y, como le indicaba, incluso firman convenios con estos agentes comercializadores de GLP, estos agentes formales. Claro, porque es decir, es fácil determinar con los inspectores, que entiendo que son de las empresas eléctricas, que el consumo que usan GLP como combustible, lo del consumo eléctrico lo tiene la propia empresa eléctrica. Ahora, el problema es cómo se determina lo del ingreso, porque hay mucha gente, una inmensa cantidad de gente, yo diría la mayoría de los peruanos, cuyos ingresos son informales. O sea, cómo se acredita, por ejemplo, que un vendedor ambulante gana menos de 19 mil soles al mes, al año, perdón. Sí, nosotros ponemos a disposición de las empresas de distribución eléctrica, que son los que hacen la evaluación, no solo al momento de ingresar el beneficiario o potencial beneficiario, sino todos los meses verifica, es con la información de SUNAT. A veces en SUNAT, y gracias por la pregunta, a veces SUNAT no solamente le da o tiene registro de la gente que tiene RUC, el registro único de contribuyente, sino también son de cualquier actividad económica que ha realizado. Porque a veces hemos recibido reclamos de las personas que dicen, pero señor, yo no tengo RUC y yo he ido a la SUNAT y no tengo ningún registro. Sin embargo, esta persona está a veces en alguna actividad en planilla y no es necesario tener RUC para poder contribuir al Estado. Bueno, en resumen, hay un vale, FICE, de 25 soles. Hay que hacer un trámite para resumir. Si usted tiene cocina, o sea, cocina GLP, si consume en promedio menos de 70 kilowatts mensuales. Así es. Y en tercer lugar, si sus ingresos son por debajo de los 19.900 soles anuales, usted tiene derecho a recibir ese bono. Ese bono le viene con su recibo eléctrico, es un código, usted va a cualquier distribuidor autorizado, y el distribuidor autorizado está obligado a restarle 25 soles de lo que sea el precio en ese momento del balón de gas. Así funciona. Así funciona, desde hace 10 años. Ahora, habíamos hablado de la dificultad, y con esto terminamos, de la informalidad, pero lo que usted me contaba en la corte comercial es que esto está estimulando la formalidad, porque como los vales se distribuyen, por ejemplo, en el caso de Puno, entiendo, han crecido de una manera impresionante la formalización de los distribuidores de gas, porque si no, se quedan sin los clientes del FICE, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es un mercado potencial para los vendedores de gas, entonces ellos han visto la necesidad de formalizar su actividad, que lo hacen ante los Inarmin, y eso ha provocado lo que le comentaba, lo de Puno, ¿no? Que ha crecido el número de agentes formales, no solamente para el tema del FICE, sino para comercializar el balón de GLP, y eso ha favorecido para que más personas tengan opción a elegir en dónde comprar el balón de GLP, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros y por la información.